La vio usted decir, háblenme de Colombia, ya no más de Venezuela, pero obviamente estando acá y teniendo esta entrevista y con la gente pendiente en este chat, una de las preguntas más frecuentes es que le explique su vínculo con el gobierno venezolano. Claro, porque yo tengo por costumbre ser una persona directa, transparente, no soy oportunista, no tengo la capacidad de serlo, jamás le daría la espalda al pueblo venezolano y a sus dirigentes, porque yo creo que Colombia le debe muchísimo a Venezuela. Colombia no hubiera logrado hacer el acuerdo, asiste en las condiciones en que está, si no hubiera sido en su momento por el presidente Chávez, que hasta última hora logró que ese proceso no se descarrilara, y por el presidente hoy Nicolás Maduro, que fue la persona que Chávez en su momento puso al frente de todo lo que eran los acuerdos y negociaciones. Tengo un inmenso cariño por ese país, un inmenso agradecimiento, de mí jamás oirán hablar mal, porque lo que yo creo, como una persona que defiende la soberanía en los países, lo que hay que lograr es el diálogo, que ellos se sienten, lleguen a sus acuerdos, porque son asuntos del pueblo venezolano. A mí no me va a meter nadie que la gente que está preocupada por los derechos humanos, ¿por qué no se preocupan por los de Colombia? Porque lo que ha pasado en Colombia es muy grave, y lo que está pasando es muy grave. Entonces, ahí están detrás de otros intereses, del petróleo, del diamante, del oro, de los recursos que tiene ese país. Entonces, se ha hecho mucho daño, porque en lugar de propiciar, precisamente como dice el presidente López Obrador, la no intervención en los asuntos internos de un país, y sobre todo la búsqueda de que lleguen a acuerdos, lo que se ha propiciado es una situación inhumana, es más, el bloqueo que ha sido sometido el pueblo venezolano, es el responsable precisamente de los problemas que tienen ahora. El bloqueo, ellos no se autobloquearon, el bloqueo es inhumano, debe ser considerado un delito de lesa humanidad, porque mata gente, porque mucha gente no puede comer por esa razón, mucha gente no tiene medicinas por esa razón, entonces que no busquen la fiebre en las sábanas, que quienes lo hicieron saben la responsabilidad que tienen en una situación tan embarazosa. De mí, no tiene sino agradecimiento, afecto, amistad, y todo mi apoyo para que pueda salir adelante en este problema. Usted vino a República Dominicana a propósito de los 110 años del natalicio del profesor Juan Bosch. La fundación, que lleva su nombre, va a entregar unos reconocimientos esta noche, y usted es una de las personas que está. ¿Conoció en algún momento al profesor Juan Bosch de no ser así? ¿Qué idea tiene de su pensamiento y criterio? A ver, de antemano la felicito porque a ti también. Sí, gracias. No, yo no lo conocí físicamente, pero obviamente que sí he leído sobre él, es más, hoy debe estar circulando un artículo que yo escribo para un portal de internet, cada ocho días, las dos orillas, y escribir precisamente sobre el profesor Juan Bosch, porque lo conocí de más de cerca por Matías, que es amigo mío desde hace mucho rato. Yo he estado muy marginada de cualquier actividad política en estos últimos dos años, pero obviamente que no me podía negar a acompañar a Matías en ello, porque yo personalmente creo que el arquetipo de cómo se hace la política, para qué sirve la política, para qué sirve un partido, lo representó él. Y yo soy de las que sostengo que la política está secuestrada. Hoy la gente no hace política por defender los intereses, por defender a la patria, por buscar el bienestar, sino que hacen política para los contratos, por eso se metieron en el Odebrecht. Hacen política para hacer negocios. Por cierto, ¿en qué paro lo de Odebrecht en Colombia? En Colombia se está destapando el escándalo, pero lo mantuvieron retenido, el fiscal que estaba, escondió las informaciones, inclusive ya hay dos personas asesinadas de las que estaban investigando y dando información, y eso se aplica al gobierno de Santos. ¿Asesinaron o se suicidaron? Dicen que se suicidaron. No, no, lo suicidaron, con cianuro. ¿Lo suicidaron? Sí, claro, ya hay declaraciones de hace ocho días muy fuertes al respecto. Y involucra al presidente Santos, involucra a Gavir, involucra al Partido Liberal, y yo creo que es muy importante que este escándalo salga a la opinión pública para que la gente realmente se dé cuenta de lo secuestrada que está la política en el país. Usted ha dicho que ha estado retirada, ¿piensa seguir retirada la política? Por ahora sí, por ahora sí voy a esperar, estoy mirando esto cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve, pero estoy dedicada a otro tipo de cosas que me gratifican muchísimo, que me permiten inclusive sin tener que estar en ningún partido poder ayudar a las mujeres y ayudar a la paz desde otras iniciativas, pero muy retirada porque quedé muy decepcionada. Bueno, pues muchísimas gracias por estar esta mañana. Podría seguir conversando obviamente, pero el tiempo se ha agotado. Piedad Córdoba, ex senadora colombiana, por estar esta mañana aquí en este programa. Le agradecemos. Ahí tienen ustedes la invitación, es abierto, puede estar esta noche en la Biblioteca Nacional. A las 6 de la tarde de hoy es ese reconocimiento donde además de ella está Héctor Díaz Polanco, que viene desde México y otras personas que están ahí que ustedes ven. Xiomara Fortuna, Roldán Mármol, Manuel Salvador Gutiérrez también. Tenemos a Elaine Félix, una servidora, bueno, todos los que estamos. Gracias y mañana aquí nos encontramos cuando sean las 11 de la mañana. Gracias. Gracias.